Problemas del teorema de Tales. ¿Te acuerdas del teorema de Tales o no? Porque no te los he estudiado. El teorema de Tales dice que si tenemos dos triángulos semejantes, como estos dos, y llamo a los lados, A, A', B, B', y C, C', los lados son proporcionales. ¿Qué quiere decir que son proporcionales? Que a dividir el correspondiente de los dos triángulos da lo mismo. ¿Vale? Entonces, ejemplo, tengo una rampa de 15 metros de longitud. Si la pongo a... 5 no me gusta. A 10 metros... alcanzo una altura de... ¿Puedo calcular qué altura alcanzo o no? ¿Cómo? ¿Cómo? No. ¿Cuál? ¿Qué? No. Tengo una rampa de 15 metros. Rampa. Si la pongo a 10 metros de la base, es decir, que de aquí a aquí mide 10 metros, ¿qué altura alcanza? Aquí puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Esto sería A, esto sería B y esto sería C. ¿Cómo calculo C? Pues... Ajá. Pero yo quiero que lo escribas correctamente y lo despejes, no que te lo aprendas de memoria. 15 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más C al cuadrado. De aquí queda 225 igual a 100 más C al cuadrado. Y de aquí C al cuadrado igual a 225 menos 100. Por tanto, C al cuadrado es igual a 125. Y C es igual a raíz de 125, que es... 11,18 metros. O sea, que alcanza una altura de 11 metros. ¿Y por qué he explicado el teorema de Tales y ahora aplico el teorema de Pitágoras? Sí. Porque si yo ahora sé que esto mide 11,18 metros, yo te puedo decir... Si ando 8 metros por la rampa, ¿qué altura subo? Perdón, ¿a qué altura subo? Entonces, lo que me está diciendo es que si subo 8 metros aquí... ¿Cuánto será esto? O sea, lo puedo hacer por tales, porque los dos triángulos son semejantes porque es la misma rampa. Entonces, puedo decir que... 15, que es la longitud de la rampa, es a 11,18. Como 8 metros que ha avanzado por la rampa, es a X. Buena. ¿Cómo? Que no ha hecho los deberes. Ah, ahora sale llorando. Sí, sí, ahora dice lo de las palabrotas, ¿no? Pues como no se lo dice, se lo tengo que decir yo. Lo que no puede ser... Perfecto. Pues tiene que estar todo hecho todos los días. Y ya le he dicho que me puede denunciar a la policía si quiere, ahora mismo. Que lo estoy deseando. No, no, yo es que lo estoy deseando. No, 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 lo único es que... Tiene que trabajar. Y no viene a trabajar. Que se va llorando. Que trabaje. Gracias.